VH 95.5 FM en Ponce, Wora 760 AM y W260 TR 99.9 en Mayagüez, WCNN 1280 AM y W300 DW 92.1 FM en Arecibo, Noti 1 630, Primera Fiscalizando, una estación de uno Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Escuchas WPRP en 910, Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. En breve, Ricardo Ramírez sigue buscando la verdad, buscando la verdad, en directo desde Ponce, por WPRP 910, Noti 1 en Ponce. Sistema de cirugía robótica Da Vinci, más seguro, menos dolor, ahora en el Hospital Damas. Resultados más precisos, menos dolor postoperatorio, menos sangrado, menos cicatrices y menos tiempo de hospitalización. Incorporación a la vida cotidiana más rápida. Consulta con tu médico hoy, Hospital Damas en el Ponce Bypass, 787-840-8686, www.hospitaldamas.com. En el Hospital Damas, te queremos bien. Instituto de Medicina Primaria y Urgencias del Sur, con la doctora Hilda Orengo Soler. Medicina Primaria, Medicina Interna y Sala de Urgencias. En la calle Marina, número 9105, esquina Ferrocarril, en Ponce, Puerto Rico. Con su teléfono, 787-812-5522, 787-812-5522. La salud oral es importante, y es por eso que la clínica dental del Dr. Rafael Mateo Sintrón, con más de 30 años en la práctica de la medicina, se complace en patrocinar en directo desde Ponce, con el experimentado periodista Ricardo Ramírez. Dr. Rafael Mateo Sintrón, calle Mayor, número 137, en Ponce. Teléfono, 843-6240. Alarmas de Ponce Inc. Nadie te protege mejor con servicios 24 horas los 7 días de la semana. Alarmas contra robo, fuego y asalto. Cámaras de vigilancia, intercom y control de acceso, entre otros. Alarmas de Ponce, en la calle Campeche, número 851 en Ponce. Teléfono, 787-843-2225, 787-843-2225, 787-843-2225. El Dr. Ramón Rodríguez Ramos, tu especialista en medicina de familia, experiencia, trayectoria y buen servicio, se complace en auspiciar en directo desde Ponce. Con oficinas en la avenida central, 111, carretera 14, Coto Laurel, en Ponce. Abierto, de lunes a viernes. Teléfono, 787-848-4000. Sigue el número uno en el sur, en directo desde Ponce, por WPRP 910, Noti 1 en Ponce. Cuando me debo cantar, la rumba que dice así. Cuando me debo cantar, la rumba que dice así. Los miedos se alborotaron en la fiesta del solar. Cuando me debo cantar, la rumba que dice así. Cuando me llegas a cantar, la rumba que dice así Yo sé que dulce sabe, ma dulce Harina para el puchifri Yo sé que dulce sabe, ma dulce Ay, tú te traes buenito y sabroso Yo sé que dulce sabe, ma dulce Ay, oye, mi peón rico y sabroso Yo sé que dulce sabe, ma dulce De abeja para la piel Yo sé que dulce sabe, ma dulce Ay, oye, para los pollos Yo sé que dulce sabe, ma dulce Caramelito, caramelero para los pollitos Yo sé que dulce sabe, ma dulce Pelote, rico y sabroso Yo sé que dulce sabe, ma dulce 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 No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Hoy en directo desde Ponce, la entrevista del día Converso en breve con el alcalde de Los Ponceños El alcalde Luis Irizarry Pabón Que está en su primer término de cuatro años Y viene a responder a este foro Lo que ha estado reseñándose en las páginas digitales En el diario de mayor circulación en el país El nuevo día con respecto A que está bajo una pesquisa por corrupción Y él viene a decir su verdad Y a dar cara Y luego de esta pausa vamos a escuchar Lo que tiene que decir el alcalde Sobre todo esto Ciertamente Lo que ha ocurrido en las últimas horas Pues me lleva a enmendar mi línea de interrogatorio Al alcalde Porque aparte de eso Quiero ver de la oferta Que tiene cultural y musical El municipio de Ponce Para todos los ponceños Como parte de su programa artístico Para estas fiestas navideñas En el aderezo musical Pit Conde Rodríguez Que un día como hoy 2 de diciembre del año 2000 Falleció A 22 años de su fallecimiento El hijo prodigio de la cantera Hoy Precisamente lo suyo La rinde un homenaje póstumo A ese legado Esa gran oferta De uno de los grandes cantantes Que ha dado este pueblo La ciudad señorial Uno de los sonoros más importantes Del género de la música latina De la salsa Honramos hoy En el aderezo musical La Pit Conde Rodríguez Y conversamos con el alcalde De la ciudad de Ponce El doctor Luis Gisarri Pabón Regreso en breve Nos tiene una continua En breve Ricardo Ramírez Sigue buscando la verdad Buscando la verdad En directo desde Ponce Por WPRP 910 Monti 1 en Ponce Sistema de cirugía robótica Da Vinci Más seguro Menos dolor Ahora en el Hospital Damas Resultados más precisos Menos dolor postoperatorio Menos sangrado Menos cicatrices Y menos tiempo de hospitalización Incorporación a la vida cotidiana Más rápida Consulta con tu médico hoy Hospital Damas En el Ponce Bypass 787-840-8686 www.hospitaldamas.com En el Hospital Damas Te queremos bien Instituto de Medicina Primaria Y Urgencias del Sur Con la doctora Hilda Orengo Soler Medicina Primaria Medicina Interna Y Sala de Urgencias En la calle Marina Número 9105 Esquina Ferrocarril En Ponce, Puerto Rico Con su teléfono 787-812-5522 787-812-5522 Porque tu corazón debe latir como nunca Comunícate con el cardiólogo invasivo Humberto Simonetti Ubicado en la Torre Médica San Lucas 909 Avenida Tito Castro Suite 517 En Ponce, Puerto Rico Con su teléfono 787-259-7727 787-259-7727 787-259-7727 La Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud ULES La Unión de los Empleados de la Salud Con más de 30 años en defensa De las enfermeras y enfermeros Y demás empleados de la salud Luchando día a día por la justicia salarial Y mejores condiciones de empleo La ULES Por una mejor calidad de servicio de salud para todos Se complace en patrocinar en directo desde Ponce Con el periodista Ricardo Ramírez El doctor Ramón Rodríguez Ramos Tu especialista en medicina en medicina de familia Experiencia El doctor Ramón Rodríguez Ramos Se complace en auspiciar en directo desde Ponce Con oficinas en la Avenida Central 111 Carretera 14 Coto Laurel en Ponce Abierto de lunes a viernes Teléfono 787-848-4000 Sigue el número uno en el sur En directo desde Ponce Por WPRP 910 Noti 1 en Ponce Esto sí que es Un guaguanto de amor Esto sí que es Costa Rica te lo digo Un guaguanto de pasión Esto sí que es Un guaguanto de amor Y tú sabes que te quiero con el alma Y todito el corazón Esto sí que es Un guaguanto de amor Oye como acaricio mi bongo Así te acaricio yo Esto sí que es Un guaguanto de amor Esto sí que es Esto sí que es Amor Esto sí que es Un guaguanto de amor Amor, 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 amor Cosa rica Dame todo tu sabor Esto sí que es Un guaguanto de amor Mamá, amor, amor, amor 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 Máin Hoy es 2 de... 3 de diciembre del año del señor Estamos en Noti1, la autoridad de noticias Transmitiendo desde Ponce, del sector de la playa de esta ciudad A través de nuestra página en Facebook, en directo desde Ponce Nuestra página en Facebook A través del 95.5 FM La banda FM Y el 910 en su cuadrante AM Ricardo Jesús está en el manejo de las redes sociales Y en el control de Noti1 Hoy, la cantera de Ponce le rinde homenaje A su hijo Pródigo A Pitcon de Rodríguez, que nació un 31 de enero del año 1933 Y falleció un día como hoy, en el año 2000 Estamos a 22 años de... De la muerte física De uno de los grandes cantantes que ha estado de esta ciudad El Conde Pitcon de Rodríguez Pitcon de Rodríguez Y hoy su gente de la cantera le rinde homenaje, un homenaje póstumo Que organiza ya el amigo Pigui Borrero en la cantera Willy Rosario, el rey del ritmo El maestro de la finque Estará en la tarima de la cantera de Ponce En ese homenaje póstumo a Pitcon de Rodríguez Y el conjunto clásico de Ramón Rodríguez También, esa es la oferta musical que tiene esta noche los muchachos de la cantera Así que le decidamos el éxito del mundo A los organizadores de este evento Pitcon de Rodríguez, una de las leyendas de esta ciudad Alcalde Usted es fanático de la música Pitcon de Rodríguez, ¿no? Soy fanático de la salsa De la salsa Del Conde De los salseros Ponce El alcalde de la ciudad Y saludos a todos El doctor Luis Rizarri Pabón Está en el estudio Gracias alcalde por estar aquí Aquí estamos Tú sabes que siempre Yo no sé cuántos años hemos estado en este espacio Y seguimos Bueno, antes de usted ser alcalde Que está en su Segundo término Segundo año En su segundo año De su primer término de cuatro años Usted Es un alcalde Realmente novato Está en su primer término de cuatro años Pero antes de ser alcalde Fue legislador municipal Por doce años Por doce años Y estuvo aquí Y estuvimos esos doce años En un programa como este En la edición que tenemos los sábados Aquí en Noti1 Del panel de las Voces del Sur Y usted Claro que sí Estuvo siempre presente Como portavoz de su partido Popular Democrático En esa discusión Sobre los temas de la semana Y no ha dejado de estarlo Siendo alcalde de la ciudad Eso hace ¿Cómo se siente? ¿Está tranquilo hoy sábado? Muy bien Primero Siempre nos encomendamos A Dios día a día Y darle las gracias Por la vida Por tantas cosas Maravillosas Que nos da ¿Se siente tranquilo? Sí Su conciencia ¿Por qué no estarlo? No ¿Por qué no estarlo? Bueno Uno piensa que Podría no estarlo Cuando Los ponzeños se levantan En la mañana de hoy sábado Y ven que por ejemplo La primera plana Del diario más importante Del país El nuevo día Señala como Como titular Bajo pesquisa Por corrupción El alcalde de Ponce Y el alcalde de Ponce Es su señoría Justicia Investiga Alegaciones De que obligó El alcalde De la ciudad Señoriel A trabajadores Municipales A pagar Un préstamo De 50 mil dólares Que tomó El propio alcalde Para costear Parte de su campaña Procelitista Cuando usted fue candidato En la pasada campaña A la alcaldía de Ponce Por el Partido Popular Democrático Aseguran fuentes Del propio Diario El nuevo día Varias fuentes Ellos citan Y citan también Al portavoz Del departamento De justicia Joan Hernández Esto Esto no es nuevo Esto por ejemplo En el mes de octubre Habíamos visto Una primera plana De otro diario Importante del país El diario El Docero De que Funcionarios Del departamento De justicia Agentes Del negocio De investigaciones Especiales Habían comenzado Una pesquisa Sobre ese Particular Precisamente De la división De integridad Pública Y asuntos Del contralor De esa De esa agencia Hoy Joan Hernández La portavoz Del departamento De justicia Confirma Que sí Que oficialmente Justicia Lleva a cabo Una pesquisa Pesquisa Que está en curso Y No se han ofrecido Mayores detalles Porque esto Estaría afectando El proceso Investigativo ¿Cuál es su verdad Alcalde? Pues mira Déjame Mencionarte algo Esto no es una noticia Nueva Como tú dices Hace varios meses Particularmente En mes de octubre Salió la información Salió la información De que justicia Hice un requerimiento Al municipio De información Este alcalde Ha cooperado Y está dando La información Que ellos nos piden No sabemos Detalles No sabemos De qué se trata Igualmente Nosotros Nos mantenemos En todo momento Cooperando Con cualquier Requerimiento Que tenga El departamento De justicia O cualquier departamento Cuando tú dices Cooperando Que le ha dado La bienvenida A la investigación Bueno Le hemos dado Toda la información Que ellos han requerido Y lo vamos A continuar haciendo De ser así Y nosotros No tenemos Ningún problema En eso Y desde antes Te menciono Que yo no voy A responder A rumores O a conjeturas De algo Que desconocemos Así que nosotros Estamos Enfocados En seguir trabajando Hacer lo que tenemos Que hacer Por la ciudad De Ponce Que lo hemos hecho Durante estos Casi dos años Que estamos Y en su momento Pues de haber Algo oficial De justicia Que no me lo han Comunicado Pues ustedes Se enterarán Y tú serás Uno de los primeros Que estemos aquí Pero si justicia La investiga Es por algo ¿Por qué justicia La investiga? Bueno es que Desconozco Ricardo O sea a mi justicia Solamente ha requerido Documentación Del municipio Y nosotros Le hemos dado La documentación Que han requerido El por qué O qué Están investigando Eso lo desconocemos Porque no hay Nada oficial Y por eso Te digo Que yo no voy A responder Las rumores Conjeturas Lo que diga Lo que diga X o Y Personas Porque sería Impropio De mi parte Decir una cosa Que no tenemos El conocimiento Existe Ese préstamo De 50 mil dólares Yo no voy No voy a entrar No voy a entrar En el asunto Ricardo Porque sería Irresponsable De mi parte Entrar En detalles O en conjeturas De lo que se está Hablando Así que yo no voy A hablar más De ese asunto O sea Te está diciendo Que lo que revela Hoy la prensa Es falso No yo no te estoy diciendo Ni una cosa Ni la otra Lo que te estoy diciendo Es que No voy a entrar En el asunto Porque no hay Nada oficial Y lo que se presta Y lo que está saliendo Son unas conjeturas Y que yo No puedo responder A algo Que no tengo Oficial Ante mis manos Ante el municipio Y solamente Vamos a seguir Cooperando Con cualquier tipo De investigación O información Que requiera Justicia O cualquier agencia Tú me conoces A mí Ricardo Tú no me conoces De un año Tú conoces La trayectoria De este alcalde Lo conozco Y usted Y no tan solo Como alcalde Como persona Como profesional Y nosotros Respetamos Usted es una persona seria Hasta ahora Eso es lo que dice Y es inteligente Claro Claro Vuelvo y pregunto Usted en la campaña Política De cara A A convertirse En alcalde Que tuvo que pasar Por un proceso De una elección general En noviembre Del año 2020 Usted hizo Un préstamo A su nombre No voy a contestarte Para costear Gastos de campaña Yo no voy a contestar Eso porque Estaría Participando En conjeturas Y rumores Que en su momento Pues no se pueden Contestar Porque yo no sé De lo que se trata Y lo que te quiero decir Que yo soy una persona Responsable Respeto Respeto La ley Y en su momento De haber algún Requerimiento Pues este servidor Responderá Pero en estos momentos El entrar yo En discutir Algo que son Conjeturas O que son rumores Sería irresponsable De mi parte Eso es lo que yo quiero Manifestarte De que Del asunto Yo no voy a seguir Hablando Porque le estaría Dando importancia A estos rumores Pero si justicia Confirma que si Hay una investigación En curso Ah no Pero que eso ya se dijo Y este alcalde Lo dijo en octubre De que Estamos cooperando Con unos requerimientos Que está haciendo justicia Pero lo que usted No puede Clarificar aquí Es Si justicia Investiga Ese alegado Préstamo Que se hizo Lo que pasa Es que si yo te contesto Estaría entrando En detalles De algo Que no viene Al caso Porque nosotros No sabemos El asunto Y por eso Es que yo no puedo Venir aquí A discutir algo De lo que En realidad Se desconoce Porque ahora mismo Lo que hay Es una investigación Y se está Dando todo el material Que ellos necesiten O sea que Yo no puedo entrar En rumores Y conjeturas Porque estaría siendo Tan irresponsable Como el que está entrando En decir una cosa O la otra Y en su momento Claro Lo que pasa es que Lo que se le imputa Es algo que ocurrió En la pasada Campaña proselitista No algo que ocurrió Usted siendo alcalde De la ciudad Por eso Vuelvo y te repito El asunto Yo no voy Entrar en Ni conjeturas Ni en rumores Ni hablar De un asunto Que justicia A mi no me ha requerido Usted se presume Inocente Hasta que no se le pruebe Lo contrario Bueno Es que yo no De lo que se le impute Bueno Es que no se me ha acusado De nada Y yo no te puedo decir Que Pues de que soy inocente Pues no sé A lo mejor esta mañana No regué Las plantitas de casa Una de las fuentes Que cita el periódico Nuevo Día En el escrito De la compañera Sandra Torre Guzmán Sí Es que asegura Que el departamento De justicia Tiene ya Bastante Evidencia Para erradicar Cargos Cargos Contra quién Eso yo lo desconozco Igual que tú Lo desconozco Contra empleados Que supuestamente Eh Usted obligó A pagar ese préstamo Eso que se dice Que es un préstamo Que usted cogió De 50 mil dólares Y que más del 50% Lo utilizó Para Para Pagar parte De su campaña Porcelitista Eso ocurrió No te voy a entrar En ese asunto Porque Yo creo que No es pertinente Y no voy a responder A conjeturas O rumores Sino que me voy a Mantener firme Que en su momento Eh Si de haber Algún proceso Que determine Una acusación Contra el que sea Pues nosotros En ese momento Responderemos Pero yo no Eh Mira Aquí Usted no ha cometido Alcalde Usted no ha cometido Ninguna imprudencia No ha cometido Ningún error de juicio Del cual se arrepienta Vuelvo y te repito No No me arrepiento De nada De lo que he hecho En mi vida Hasta ahora Y Y Lo digo Y lo repito Yo estoy aquí Como alcalde Por una encomienda De Dios Y la gente va a decir Está utilizando La religión Para esto No, no Eh Todo el mundo sabe Cuál es mi trayectoria Eh No tenía necesidad De ser alcalde Pero Hay un compromiso Con la ciudad Vamos a seguir Trabajando Hasta que Dios Lo permita Y vamos a seguir Levantando a Ponce Que es lo más importante Aquí no podemos Entrar en distracciones Ok Y la gente Que quieran hacer Daño al municipio De Ponce No al alcalde Pues que sigan Hacia adelante Pero vuelvo y te repito De este asunto Yo no voy a comentar Porque Es un proceso Que ya habíamos señalado En octubre Quien es Y cuando justicia Determine Sea lo que sea Pues el que sea Pues va a responder Usted tiene abogado ya Contratado Eh Nosotros Nosotros No te voy a contestar Ningún asunto Relacionado a esto Porque Sería especular Sería decir cosas Que Que no son Necesariamente Las correctas Nadie Le indujo Error Del cual usted Se arrepienta Vuelvo y te repito Del asunto No voy a hablar De este asunto Vuelvo Y repito Eh Yo sé que A mucha gente Le puede impactar Pero Son Conjeturas Eh Cuando la gente En el anonimato Dicen cosas Eh Yo siempre digo Que algo esconden ¿Verdad? Eh Y son conjeturas Y rumores Que yo no puedo responder En estos momentos Según la fuente Empleados municipales O ex empleados municipales Están cooperando Con las autoridades Y Algunos ya tienen Acuerdos de De inmunidad Y le están Proveyendo información A las autoridades Eso Usted no descarta Que 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 Desconozco Y Justicia No ha No ha Explicado Ni ha dicho El proceso A que ha determinado En verdad Que yo desconozco Nadie Le indujo Error De los que De los que Lo asesoraron O estuvieron Con usted En la campaña Si es cierto Lo que Lo que relata La historia Periodística Por eso Pero no voy a Hablar del asunto Usted la leyó Desde la A a la Z Que tú Dicen La información Que está hoy En El leído Como leo Los periódicos Todos los días Ok Y cuál es su respuesta Es escrito No puedo Vuelvo y te repito No voy a comentar De una manera De una periodista Que también Es seria Es una profesional Claro Claro Y usted la conoce Muy bien Claro que sí Pero yo no voy a Responder Vuelvo y te repito Porque esto se puede Convertir en un Dime y direte Este dice una cosa El otro dice otra Yo soy una persona Profesional y responsable Y Y sincera Y yo Siempre lo he sido Siempre lo he sido Y está siendo sincero Con el auditorio Con los ponceños Con los suyos Estoy siendo responsable Sí Y no voy a responder Vuelvo y te repito Te lo he dicho Como tres o cuatro veces ya A conjeturas o rumores Porque No es mi estilo Yo soy un profesional De De más de 32 años En una profesión Que atesoro mucho Y que Las cosas se hacen Correctamente Y usted Con el corazón En la mano Niega cualquier Acto de corrupción En ningún momento Me he prestado A eso Y vuelvo y te repito No voy a seguir Comentando del asunto Porque El comentar yo De este asunto Me convertiría En irresponsable Que no lo soy Y esto es un proceso Y vamos a dejar Que siga Y en su momento Justicia Determine Cuál es el tipo De investigación Que está haciendo Que yo no tengo Conocimiento Y yo respeto Los procesos Soy un hombre de ley Primero Un hombre de fe Y segundo Un hombre de ley Como parte De esa investigación Que usted reconoce Que sí Se está dando Está en curso Tiene conocimiento Que algún empleado Municipal Ya declara Ante justicia Si tengo conocimiento Porque varios empleados Han sido citados Varios Varios Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pues mira Nos han pedido Inclusive expedientes Expedientes En requerimiento De justicia Y se le ha provido Expedientes De empleados O ex empleados Ex empleados Ex empleados De carrera Y esto yo lo había Dicho anteriormente Y se le ha brindado Toda la información Que justicia ha requerido O sea que usted No tiene Nada que esconder Y por eso Está aquí esta mañana Para decir la verdad Su verdad Bueno Si tuviera la preocupación Primero no estaría aquí Y sabe el respeto Que te tengo Como periodista Lo sé Siempre Y una de las cosas Que el pueblo Y le agradezco Que esté aquí Como siempre Y una de las cosas Que el pueblo Ponceño Tiene que tener En conocimiento Este alcalde Va a dar el frente Ante el municipio De Ponce Para levantar La ciudad Que es lo más importante Una ciudad Que estuvo abandonada Por más de 12 años Que encontramos Una ciudad En quiebra Que levantamos La ciudad Y que el primer año Superamos El terminal Positivos En nuestro presupuesto Y que vamos A seguir trabajando Duro Mira yo no he cogido Vacaciones Yo no he cogido Días libres Porque mi interés Es que esta ciudad Echese adelante Y ya lo hemos demostrado Nos falta mucho Y vamos a seguir trabajando No tan solo Este ecuatrenio Sino los que vengan Por delante Una de las cosas Alcalde Que relata La reseña periodística Es que pues Supuestamente Y alegadamente Porque usted coge Un préstamo Habla concretamente De un préstamo De 50 mil dólares Que usted debió Informar Y registrar Ante la oficina Del contralor electoral Y no lo hizo Eso Está fuera de ley Si se hizo Vuelvo y te repito No voy a hablar Del asunto Nosotros vamos a esperar A que esto se desarrolle Y en su momento Cuando haya algo oficial Pues yo responsablemente Pues voy a A contestar Cualquier tipo de Insinuación Rumor Conjetura Y mira Lo más importante Como yo le digo A la gente Que me ha consultado Uno siempre tiene Que ir con la verdad Lo hice cuando era médico Y yo le decía A mis estudiantes Es más fácil Recordar la verdad Porque la viviste Que decir una mentira Y sostenerla Pero vuelvo y te repito De este asunto No voy a hacer comentario Porque Ya Sería irresponsable Porque los procesos Yo siempre soy De los que pienso Que los procesos Se deben hacer De la manera Limpia Clara Y justa Para todas las partes Ya páginas El estar hablando De una cosa Y de la otra El yo venir aquí A contestar algo Que desconozco Pues entonces Me haría irresponsable Y yo no me presto Para eso Ya páginas Digitales Están especulando En el sentido Que usted pues Se apresta a renunciar Al cargo Antes del 31 de diciembre Eso no va a ocurrir Le pregunto yo Definitivamente No tiene ningún tipo De intención Aquí hay alcalde Para buen rato Aquí hay alcalde Para buen rato Tenemos mucho O sea Para buen rato Es que usted espera Sin problema Finalizar el cuatrenio Finalizar y aspirar En el 2024 Que usted ha dicho Que usted es candidato A la reelección Claro Claro Este trabajo Que estamos haciendo Cuatro años No dan para Restablecer de nuevo La solidaridad Que necesitan Los ponceños De levantar Su sistema De gobierno Municipal Y definitivamente Una de las miras Que tiene este alcalde No tan solo De estar Este cuatrenio Posiblemente Estemos Dos cuatrenios más Y vamos a trabajar Contra cualquier O sea Este cuatrenio Y dos cuatrenios más Claro que sí O sea Que usted cree Que usted espera Estar como Al frente de la ciudad 12 años Si Dios lo permite Lo que Dios me permita Si tengo vida Pues voy a estar Dedicándole a mi ciudad Usted dejó La tranquilidad De su hogar De su oficina Para lanzarse Una candidatura De alcalde Dejé la tranquilidad De mi hogar De mi oficina De mi pecunio Económico Que era muy Bueno Para dedicarle Lo que Dios me encomendó Y no se arrepiente De eso No me arrepiento Porque entonces Estaría en contra De lo que Dios Me ha indicado Que haga Yo estoy bien claro En eso Este Y mira Tú sabes Por cuánto ganó El alcalde 17.100 votos Sí Gané todos los colegios O sea Dio realmente Una paliza Yo sé Que algunos adversarios Quieren buscar Cualquier cosa Para debilitar ¿Adversarios Es fuera de su partido? Mira Fuera y dentro ¿Adentro de su partido? Fuera y dentro Eso lo hay en todos los partidos O sea Usted tiene enemigos Dentro de su partido Bueno No enemigos Dentro de la propia casa Alcalde Yo no considero Yo no considero que tengo enemigos Para mí No existen los enemigos Existen personas Con diferencias De criterios Pero vuelvo y te repito Este alcalde Va a estar Al frente Del municipio de Ponce Hasta que Dios Me dé la salud Me dé la vida Y la encomienda Que tengo De levantar la ciudad Y vamos a seguir Hacia adelante Algo más sobre esto Alcalde No Dejar que los procesos Continúen Nosotros vamos a seguir Trabajando Igual de duro Como lo hemos hecho Hasta ahora Y estamos enfocados En que lo más importante Es la ciudad de Ponce Ok No son las personas Es la ciudad de Ponce Y aquí deben unirse Todos los ponceños Para seguir Ok Levantando Una ciudad Que merece Estar en el sitio Al que Perdió anteriormente El que nos esté Escuchando ahora Podría pensar Caramba Cuando el río suena Es porque agua trae O el que calla Otorga Que usted le responde Pues que el alcalde Está aquí Pude haber denegado La entrevista Para enfrentarme a ti Que sé que era Un periodista responsable Y nosotros Vamos a dar cara Cosa que Cosa que no esperaba jamás Que usted me cancelara La entrevista Por eso Es que en ningún momento He pensado en eso Nosotros pensamos En que Lo más importante De la ciudad de Ponce Vamos a seguir trabajando Vamos a evitar Las distracciones Estos son distracciones Estos son distracciones Definitivamente Que en un momento dado Se tendrán que atender De haber algún resultado Oficial del departamento De justicia En estos momentos Si te das cuenta Cuando la Y yo respeto La prensa Yo la respeto Y sabes que En un momento dado Participé como periodista Deportivo Pero aquí las cosas Se tienen que hacer Responsablemente Y este alcalde Va a seguir De una manera correcta Administrando la ciudad Que es lo más importante Ok pero Titulares como este Bajo pesquisa Por corrupción Alcalde de Ponce Eso a usted no le preocupa Bueno siempre preocupa Siempre preocupa Pero yo sé Lo que soy Ricardo O sea yo Yo conozco A Irizarry Pabón Porque estoy dentro De este ser Y sé Lo que soy capaz El primero de diciembre Que es tan reciente Como hace dos días Usted decía En una En un comunicado De parencia oficial Del municipio Nos regocija Ver que Ponce Sigue renaciendo Yo quiero hablar De eso Claro que sí Regreso en breve Con el alcalde De la ciudad El doctor Luis Irizarry Pabón Invitado esta mañana A través de Noti1 Vuelvo Junto contigo Le doy un aplauso Al placer Y el amor En breve Ricardo Ramírez Sigue buscando la verdad Buscando la verdad En directo Desde Ponce Por WPRP 910 Monti1 En Ponce Sistema de cirugía Robótica Da Vinci Más seguro Menos dolor Ahora en el Hospital Damas Resultados más precisos Menos dolor postoperatorio Menos sangrado Menos cicatrices Y menos tiempo de hospitalización Incorporación a la vida cotidiana Más rápida Consulta con tu médico hoy Hospital Damas En el Ponce Bypass 787-840-8686 www.hospitaldamas.com En el Hospital Damas Te queremos bien Instituto de Medicina Primaria Y Urgencias del Sur Con la doctora Hilda Orengo Soler Medicina Primaria Medicina Interna Y Sala de Urgencias En la calle Marina Número 9105 Esquina Ferrocarril En Ponce Puerto Rico Con su teléfono 787-812-5522 787-812-5522 Alarmas de Ponce Inc Nadie te protege mejor Con servicios 24 horas Los 7 días de la semana Alarmas contra robo Fuego y asalto Cámaras de vigilancia Intercom Y control de acceso Entre otros Alarmas de Ponce En la calle Campeche Número 851 en Ponce Teléfono 787-843-2225 787-843-2225 787-843-2225 La Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud ULES La Unión de los Empleados de la Salud Con más de 30 años en defensa de las enfermeras y enfermeros Y demás empleados de la salud Luchando día a día por la justicia salarial Y mejores condiciones de empleo La ULES Por una mejor calidad de servicio de salud para todos Se complace en patrocinar En directo de Seponce Con el periodista Ricardo Ramírez La salud oral es importante Y es por eso que la clínica dental del Dr. Rafael Mateo Cintrón Con más de 30 años en la práctica de la medicina Se complace en patrocinar En directo desde Ponce Con el experimentado periodista Ricardo Ramírez Dr. Rafael Mateo Cintrón Calle Mayor Número 137 en Ponce Teléfono 843 bolt843 La noticia El análisis El comentario La verdad En directo desde Ponce Por WRP 910 Con Ricardo Ramírez La combinación número uno del sur En NotiUno Porque llevo Tu amor en mi pecho Como un matrimonio Como un matrimonio Seguimos a través de NotiUno En la entrevista de Lía con el alcalde de Ponce El doctor Ruiz Arriba Vamos a través de nuestra página oficial en Facebook En directo de Ponce En su cuadrante AM Y también el 95.5 En la banda FM El aderezo Picon de Rodríguez Excelente bolerista y guarachero ponceño Que hoy a 22 años De su fallecimiento Un día como hoy, 2 de diciembre del año 2000 Seguimos escuchando su música Porque su música Vivirá para siempre Alcalde Le pregunto, ¿es correcto que el director De horas públicas municipales Oscar Nazario renunció al cargo? Él presentó la renuncia El 29 de noviembre Sí ¿Debido a qué? Pues mira No me puso En su carta Las razones ¿Usted se la aceptó? Yo se la acepté ¿Se la aceptó? Porque estaba inconforme Con su gestión Con su trabajo Pues mira Yo creo que el señor Oscar Nazario Hizo un buen trabajo Sí Durante los años Estos casi dos años Que estuvo al frente Del departamento De infraestructura Ambiente Y transporte Y él tenía otras metas Según me Se va a la empresa privada Aparentemente va a estar En la empresa privada Ganando un poquito más De lo que gana ahora Y es una cosa Que se le respeta Ok, uy Si usted le aceptó la renuncia Claro, claro Alcalde Realmente ¿Cuál es el retrato De la ciudad? Porque yo he visto No sé Veo falta de ornato De embellecimiento En la ciudad Con todo respeto Veo la ciudad Con falta de iluminación Veo demasiado hierba En las principales avenidas Y carreteras de la ciudad Ya sean municipales Estatales El Teatro de la Perla Cerrado El Parque Julio Enrique Monaga En las condiciones Que está Todavía no está abierto Al público El Centro Recreativo Y Cultural La Guancha Todavía en las condiciones En que está Son proyectos Importantes Para la ciudad Y pero Esta cuestión De 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 las carreteras La falta de ornato El embellecimiento De la ciudad Muchos pueden decir Que está sucia En algunos sectores Que se ve Prolifera Los verteros clandestinos Te voy a responder A eso Y es muy importante Y yo le he dicho El mensaje A las comunidades No podemos tener memoria corta Yo heredé un municipio Con unas situaciones Bien difíciles Y esto no es excusa Porque a mí no me gusta Dar excusas Pero la realidad Es la realidad Un municipio Que tenía un déficit De 585 millones de dólares Un municipio Que prácticamente Terminó Con 12 años De déficit operacional De 21.5 millones Y te lo digo Porque es la verdad Nosotros el primer año Con todo y el sacrificio Bajamos ese déficit operacional A 6 millones Todavía nos falta En 2 años Yo no puedo compensar O arreglar Lo que no pasó En 12, 16 o 20 años Las finanzas Siguen en rojo Las finanzas Están Se estabilizaron Por primera vez El año pasado Pero eso no quiere decir Que estamos recuperados Que estamos Voyantes Económicamente El año pasado Utilizamos 1.5 Para asfalto Ya este año Y gracias a Fiona Se nos detuvo Que íbamos a comenzar El asfalto Con 10 millones de dólares A gran parte De las comunidades Mira Para asfaltar a Ponce Necesitamos 46 millones Sí Este año Tenemos 10 Y tenemos que empezar Luego de Fiona Se detiene el asfalto Que empezaba en octubre Y ahora En las próximas semanas Vamos a comenzar Con un itinerario De lo que está asignado Y que la gente Va a ver Lo que Podemos hacer En diferentes comunidades No en todo A mí me encantaría Todo Ponce Sí Pero no tenemos ¿Cuál es la meta? Por ejemplo En lo que resta de Cuadrenio La meta es Empezar a asfaltar En las próximas semanas Coger varias Las comunidades De mayor prioridad Yo sé que la gente Va a decir ¿Y nosotros para cuándo? Nosotros tenemos que hacer Un itinerario De las más afectadas Vamos a estarlas cogiendo Y ya el año que viene Hacer las reservas Para asfaltar Otras situaciones El embellecimiento Mira Reconoce que La mayoría De las carreteras Municipales Están en mal estado Claro Si yo te digo Que no miento Al igual que las estatales Al igual que las estatales De hecho Cuando viene ahora Fiona Yo digo Lamentable Pero gracias a Fiona Se le dijo A la directora De carretera De obras públicas Estatal Hay que coger Todas las carreteras Aparte de las rurales Porque se nos habían Asignado tres carreteras Pues todas Están en mal estado Inclusive Muchas de las cosas Que tú ves por ahí Y que tampoco es excusa De las carreteras estatales Que no tienen Deshielbo No es responsabilidad Del municipio Pero muchas veces Nosotros tenemos que hacerlo No tan solo pasa Fiona Después estuvimos Prácticamente Casi todo el mes Después de Fiona Con lluvia Pues entonces ahora Vamos a faltar Vamos a El deshielbo Que se detuvo Temporalmente Por estas situaciones Inclusive Tenemos que coger Deshielbo De carreteras Que no nos pertenece Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Se reconoce que El ordenato El embellecimiento De la estética No está bien No lo sé Bueno No está bien Porque tuvimos Un fenómeno atmosférico Que nos sacó De ritmo Y eso es una realidad Y estamos trabajando Con eso Pero si te digo Que hemos aumentado Las patentes municipales Que tenemos Más de 35 decretos De nuevos negocios En la ciudad de Ponce Que el turismo Los hoteles Han estado llenos Que las actividades Que hemos hecho Culturales Se están llenando Que la plaza Ha cogido vida Y vienen unos proyectos De rehabilitación Tanto el paseo Atocha La plaza Pero esto toma tiempo El alcalde lleva Dos años Dos años A mí me encantaría Haber hecho Todo lo que no se hizo En 12, 16 o 20 años En estos dos años Lamentablemente Está satisfecho Con lo que ha hecho En apenas dos años Definitivamente Hemos enderezado Y organizado La finanza Y administración Del municipio Eso no pasaba En más de 12 años Y eso Por eso es que lo digo Que a veces Las personas Algunos Tienen memoria corta Particularmente Los que les gusta Criticar Pero no es fácil Lo que hemos hecho Y yo felicito A mi equipo De trabajo Porque hemos Alcanzado Metas Alguien se le olvida Que por más de 10 años Hubo una reducción De jornada laboral Que usted restituyó Que yo restituí Por lo tanto Esos empleados ahora Todos los empleados Municipales Están a tiempo Completo Que fue una promesa De campaña Que usted cumplió Se cumplió Casi inmediatamente Porque lo que faltaba Era voluntad Dice que tiene Un buen equipo de trabajo Se reafirma en eso Claro Que tiene un buen equipo De trabajo Siempre hay que hacer Ajustes Porque Muchos de los que Están en mi equipo De trabajo Es la primera vez Que estamos En el servicio público Empezando por el alcalde Ok Y ya En estos dos años Pues vamos a Afinar Algunas cosas Que entendemos Que tenemos que afinar Para el desarrollo De la ciudad de Ponce Desarrollo socioeconómico Está palpable Se ve Patentes Los incentivos Que hemos dado A los nuevos comerciantes El puerto Las Américas Estamos trabajando Para el aeropuerto O sea Tom obra Me mencionaste ahorita La guancha Ok Usted le ha apostado Usted le ha apostado A Al turismo interno Para desarrollar Económicamente La ciudad Turismo interno Y turismo De los Estados Unidos Y de otras áreas Estamos trabajando Con eso Y ya Vemos los resultados Le puedes preguntar A los hoteleros Cómo le ha ido Cómo le va Los fines de semana Las actividades Que se hacen En la plaza Los turistas Que hemos tenido La gente de Chicago De Orlando De Florida Los convenios Que estamos haciendo Las empresas Que quieren venir Al puerto El puerto Va a pasar ahora Al municipio Son Muchas cosas Que hemos logrado En dos años Económicamente La ciudad ha mejorado Definitivamente Ha mejorado Nos falta todavía Yo no puedo venir Aquí a decirte Ya resolvimos el problema Pero por eso Es que dice Que Ponce está renaciendo Ponce se está levantando Está renaciendo En cuanto a muchas cosas Cultural Deportivamente Después de Más de ocho años Tenemos los leones Del Ponce Que de hecho Ganaron Con una gran demostración Siete victorias consecutivas Y yo me disfruto Es mi pasión El parque Paquito Montaner Tuvimos las justas Tuvimos Ahora en la pelota El campeonato De atletismo Quedó hermoso el parque No el parque Mira Yo diciéndole a Edwin Rodríguez Que es el dirigente Yo pago la taquilla Por ver el terreno Porque quedó tan bonito Y eso es así Igualmente Los niños Que están yendo al parque Los domingos Se les da Un tiempo Para que disfruten Esa grama artificial Disfruten el parque Y si tuvieran los niños Tirándose al suelo Como a mi me encantaría Hacerlo también Hablamos de Monaga Hablamos de La Guancha El Teatro La Perla Pero quiero empezar Por el Teatro La Perla Antes de irnos a la pausa Rapidito Teatro La Perla ¿Para cuándo? Teatro La Perla Para que les diga Para que les diga La situación Hace falta el teatro Más desesperado que yo No hay nadie en este pueblo Se adjudica la subasta Y el primer postor Que se lleva a la subasta Ahora Nos da un requerimiento Que los materiales Están más caros Por lo tanto No puede honrar eso Está ahora mismo En evaluación Hace dos o tres días Está en evaluación De la Junta de Subasta De legal Para determinar Si acogemos Esa recomendación De ese primer postor O vamos al segundo postor Son cosas Que yo no puedo Controlar Pero ya se adjudicó La subasta de construcción El teatro Tarda un año En reconstruirse Que eso quede claro La Guancha La Guancha Ahora mismo Se está terminando El diseño Para la parte Marítimo-terrestre Que tiene que certificarnos El colegio El cuerpo de ingenieros La junta de planificación Y el departamento De recursos naturales La Guancha No se aguanta Porque el alcalde Quiera Son unos requerimientos Que nos exigen Para construir Empezamos una primera fase Y estamos esperando Ahora mismo Que el cuerpo de ingenieros Todo el proyecto Va a estar finalizado Hasta que termine El cuatrenio La Guancha La Guancha La Guancha se tarda De tres años y medio A cuatro años Y el parque Julio Enrique Monaga El parque Monaga Se empezó una primera fase Lamentablemente Nos atrasamos con Fiona Y las lluvias Que hemos tenido Ahora vamos a la subasta Para la construcción De las estructuras Pero seguimos trabajando Son proyectos Particularmente La Guancha Es el más complejo Es difícil Aquí se prometieron Villas y Castilla Lamentablemente No era la realidad Y aquí estamos trabajando Para que los proyectos Se echen hacia adelante Hemos conseguido En el primer año Que todos los proyectos Fueron mejorados Y las asignaciones Aumentaron Y eso es una realidad También ¿Qué está diciendo? Que la alcaldesa Mayita Meléndez Le mintió al pueblo Con respecto a la Guancha Le presentó falsas expectativas Inclusive ella dijo Que si ella ganaba La Guancha Estaba rápido Falso Dicho por su consultor Que es mi consultor Carlos Ignacio Pesquera Que usted lo mantiene todavía Que yo lo mantengo Porque ha hecho Su equipo de trabajo Ha hecho un excelente trabajo A pesar de que criticó Ese contrato En la campaña proselitista Ah definitivamente Y mantiene el contrato Le dimos la oportunidad Y se la ha ganado Porque ha trabajado Con supervisión Y defiende ese contrato Con el alcalde Y la oficina No se lo va a cancelar En estos momentos Está el contrato Con Pesquera Desde que arrancó El cuateño En estos primeros dos años ¿Cuántos despidos? ¿Cuántas renuncias En su gabinete municipal? Mira Ahora mismo No tengo ese número Pero no deben ser muchas Más de 20 Despido Ninguno No despido a nadie No despido a nadie Todas han sido renuncias De los del gabinete De confianza Y de empleados En ningún momento Regreso hombre Ya la parte final Los minutos finales Alcalde Para que me hable De grosso modo Del itinerario La oferta Para esta época navideña Que tiene el municipio Regreso hombre Y nos tiene una continua En breve Ricardo Ramírez Sigue buscando Buscando la verdad Buscando la verdad En directo desde Ponce Por WPRP 910 Monti 1 en Ponce Sistema de cirugía robótica Da Vinci Más seguro Menos dolor Ahora en el Hospital Damas Resultados más precisos Menos dolor postoperatorio Menos sangrado Menos cicatrices Y menos tiempo de hospitalización Incorporación a la vida cotidiana Más rápida Consulta con tu médico hoy Hospital Damas En el Ponce Bypass 787-840-8686 www.hospitaldamas.com En el Hospital Damas Te queremos bien Instituto de Medicina Primaria Y Urgencias del Sur Con la doctora Hilda Orengo Soler Medicina Primaria Medicina Interna Y Sala de Urgencias En la calle Marina Número 9105 Esquina Ferrocarril En Ponce, Puerto Rico Con su teléfono 787-812-5522 787-812-5522 Porque tu corazón debe latir como nunca Comunícate con el cardiólogo invasivo Humberto Simonetti Ubicado en la Torre Médica San Lucas 909 Avenida Tito Castro Suite 517 en Ponce, Puerto Rico Con su teléfono 787-259-7727 787-259-7727 787-259-7727 Sigue el número uno en el sur Número uno en el sur En directo desde Ponce Por WPRP 910 Noti 1 en Ponce Con brillete en el pie Con brillete en el pie Estamos de regreso en directo desde Ponce Ya en los minutos finales de nuestra conversación Con el alcalde de Ponce El doctor Luis Grisarri Pabón Alcalde, el calendario navideño Este fin de semana El próximo ya Acabo de ver que oficialmente Ya se acaba de anunciar El calendario artístico De las fiestas parronales de la ciudad señorial En honor a nuestra patrona La Virgen de la Guadalupe Pues mira Por primera vez Vamos a tener Vamos a iniciar las fiestas el jueves Con una noche cristiana Jueves 8 de diciembre El jueves 8 de diciembre Empezamos con una noche cristiana Con unos artistas Eso el próximo jueves Eso el próximo jueves Vamos a tener viernes, sábado y domingo Los rutinarios de las fiestas patronales Sabes que tenemos el El maratón La Guadalupe Que se celebra domingo El único maratón de 42 kilómetros Que se celebra el domingo Eso es el domingo 11 de diciembre El domingo 11 es la madrugada Vamos a estar celebrando el maratón El lunes, el 12 Es la actividad de nuestros hermanos católicos De las mañanitas y de la misa ¿Usted va a estar al presente? Vamos a estar allí Como hice el año pasado Que estuvimos en la misa Con nuestro obispo de Ponce Y los sacerdotes Aunque no profesa la fe católica Pero son mis hermanos católicos O sea que aquí Este alcalde es para todos Esto es un evento cultural de pueblo Definitivamente Vamos a Anoche estuvimos en la fiesta Toñín Romero Que arrancaron en la organización Valle del Ponce Arrancaron de una manera fabulosa La edición número 44 La edición número 44 Esta noche va a estar La actividad de homenaje A Peter Conde Rodríguez ¿Va a estar allí esta noche? Si Dios lo permite Vamos a hacer los esfuerzos Por estar allí Pero ya estuvimos reunidos con Peewee Le ayudamos en lo que podíamos Y estamos colaborando Con esa actividad Que siempre debe darse allí En la cantera Vamos a tener también Estuvimos el encendido El 23 de noviembre Que tuvimos Andrés Jiménez Estuvo fabuloso El encendido de la ciudad de Ponce Ponce se está levantando Y estamos celebrando las navidades Que justamente tenemos Derecho a hacerlo No importa las situaciones Que hemos tenido De lluvia Huracán Las situaciones De los terremotos Todas estas cosas Pero Ponce se tiene que levantar Y llevarle armonía Llevarle festividad Y alegría A nuestra gente Que es el deseo De este alcalde ¿Se entregó el bono navidad? Se entregó el bono navidad ¿Cuánto se le dio A cada empleado? 600 dólares Y igualmente Y igualmente esta semana Vamos a entregar Otro incentivo De premium pay Para que se completen Por lo menos Y tengan mil dólares Entre bonos Y este premium pay Que vamos a dar A los empleados O sea que vamos a estar Ayudando a que nuestra gente Ah tenemos una estrulla Que comienza En el 21 al 23 En las diferentes comunidades Que vamos a estar Llevando música Dulce Hay unas bolas También que la primera dama Está encargándose De tener estas estrullas Con música típica ¿Y usted va a acompañar las estrullas? El año pasado lo hicimos Y este año Si Dios lo permite Vamos a estar Y luego vamos a estar Antes de año nuevo Otros días Que vamos a estar anunciando Los días de las trullas Eduardo va a estar con nosotros Que es nuestro animador Por incidencia Eduardo que esté A la oficina de prensa Eso es así Pero yo creo que Estas navidades Van a ser Buscando mucha armonía Mucha alegría A nuestra gente Y vamos a levantarnos Que es lo más importante Y que la gente se acuerde Que nosotros estamos Luchando Para que todas las comunidades Reciban el apoyo Que siempre van a tener Del municipio de Ponce Y para los que estén preguntándose ¿Quién va a estar En términos de En la tarima De la fiesta peruana de Ponce? Tengo aquí varios De los artistas Va a estar Mili Quesada Mili Quesada Tremenda Que es la reina del merengue ¿No? Charly Aponte Que es uno de los Exponentes más importantes Del género de la salsa Casi la petición De la alcaldesa Oscarito Oscarito Que es también merenguero Nuestra bandera ¿No? La ponceña La sonora ponceña Va a estar presente También en tarima Creo que los guayacanes Los hermanos Sanabria Los guayacanes De San Antón El conjunto Chanay El conjunto Del amor También va a estar presente Chanay va a estar El viernes Viernes en tarima ¿Y quién va a estar con Chanay? Bueno Chanay Tiene uno de los Cantantes El ponceño Ricardo Jesús En tarima Y que déjame decirte Que el año pasado Estuvo solo Y fue extraordinario Sí O sea que Ese es un artista Que Este alcalde Siempre Denota De que Hay que tener Grupos ponceños En nuestras fiestas Y aquellos grupos Que no estuvieron Ahora en las patronales Por ahí viene el carnaval Vienen otras actividades Yo sé que a veces Todos quieren estar Pero tenemos que hacer Un balance Así que va a haber Oportunidad Para aquellos que no están Ahora Puedan estar en las actividades Que vamos a tener Más adelante Como el carnaval de Ponce Que bien Pues el conjunto Chanay En tarima 9 de la noche El viernes Viernes 9 de diciembre Huito Arenas El joven ponceño Del timbal Va a estar también Allí estaremos Con su orquesta Kevin Gabriel Víctor Coco Santiago Honor A Paquito Guzmán Esa es la oferta Esa es la oferta Alcalde Antes de retirarnos Es correcto Que se está estudiando Un nuevo reglamento Para el albergue De animales De la ciudad Y que Establece una cuota Anual A los ciudadanos Pues mira Se está todavía En comisión En reglamento De la legislatura municipal Producto de lo que Se determine En la comisión Un pago anual De 25 dólares Las recomendaciones Al año Usualmente Aquellas personas Que puedan proveer Esa aportación Van a ser bienvenidos Aquellos que no Se le hacen los arreglos Porque No es obligatorio el pago No va a ser obligatorio Pero aquellos que puedan Y determinen Que tienen la capacidad Económica Pues que puedan hacerlo Lo vamos a tener En rigor Para este albergue Que estamos reformando Hacía falta esto Estamos también Trabajando Una forma De recoger Los caballos Yo tengo 12 En mi patio Le parece justo Justo razonable 25 dólares Yo creo que Justo razonable O podría agravar La situación De los animales Realengo Es justo y razonable Inclusive Aquellos que nos pueden Aportar más Porque hay grupos Que lo hacen Pues es bienvenido Alcalde Feliz Navidad A usted A los suyos A todos los ponceños Igualmente A ti La Navidad Significa Cristo O sea Yo creo que El nacimiento Del Mesías Del Nuestro Niño Jesús Y que En conjunto Nosotros veamos Que ese es el énfasis Que tiene Esta administración Respeto a la mujer Respeto a la familia Y que tengamos armonía Que tengamos paz Y que podamos Lo más probable Es que diferimos De ideas Pero que siempre Se mantenga El respeto A este alcalde No le molestan Las críticas No le molesta La fiscalización Siempre que vengan Con respeto Yo invito Aquellos adversarios Políticos A que No respeten A Luis Irizarry Pabón Que respeten Al pueblo ponceño Porque esperan Que se crezcan Que hagamos historia De que podamos tener Muchas veces Debates de altura Porque políticamente Es lo que requiere Nuestro pueblo de Ponce Así que Todos en armonía Vamos a celebrar La Navidad Bendiciones para cada uno Y sobre todo Las familias Bien importantes Porque es El núcleo principal De las comunidades Y de todo el pueblo de Ponce Un abrazo Y que Dios los bendiga Esa es la mejor empresa Claro que sí Gracias alcalde Como siempre Salud Bendiciones Para usted y lo suyo Igualmente Aquí estaremos Siempre que me invite Gracias siempre Por estar disponible Para nosotros Ricardo Jesús Estuvo en el control De Noti1 En el manejo De nuestras redes sociales Al auditorio A los cibernautas Pasen todos Buen fin de semana Catalina Arao Catalina Arao Catalina Arao San Juan San Juan Noti1 630 Primera Fiscalizando 1 Radio Group Noti1 630 Ni ninguno de sus auspiciadores Se solidarizan necesariamente Con las expresiones del programa Que escucharán a continuación